... Tiene la palabra el senador Mario Vergara. Muchas gracias, señora Presidenta. En esta oportunidad nos referiremos a la preocupación que nos genera un conjunto de hechos acaecidos en los últimos días que tienen como protagonista a los servicios policiales. El 9 de abril, tres policías fueron imputados por un procedimiento irregular en noviembre de 2020 en Pinamarca, en Elones. Un conductor sospechoso fue herido de bala, no estaba armado, la investigación concluyó que le plantaron un arma en la escena. El 10 de abril, un agente se resistió a una rapiña en el barrio Maracaná y en el intercambio de disparos una persona murió y otras dos resultaron heridas. El 11 de abril, en medio de una persecución policial en la Unida Italia, mataron a un joven desarmado. Un trágico final, minutos después de que una familia con un bebé fuera embestida y encañonada sin tener motivo alguno, solo por error. La investigación judicial avanza en cada caso, mientras se agregan otros daños irreparables. Una niña de 12 años murió por una bala perdida, por enfrentamiento entre policías y delincuentes, y un hombre de 29 años en una parada de ómnibus falleció a causa de otra bala perdida de un policía que resistió una rapiña. Un hombre se atrincheró en una pensión del centro de Montevideo con cuchillos y la policía lo acribilló a balazos. Los casos han dejado de ser hechos aislados. El Poder Legislativo no puede ni debe permanecer ajeno. No lo decimos únicamente nosotros, señora Presidenta. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo hizo público su informe anual 2020. Contiene un resumen de la actuación del Ministerio del Interior el año pasado. Entre otros datos del reporte, establece que fue el organismo con más procedimientos de recomendación o derechos vulnerados, surgidos a partir de denuncias, siendo el tema más reiterado el abuso policial. ¿Qué policía queremos? ¿Qué política de seguridad convalidamos como sociedad? Una que trabaja en la prevención, la convivencia y el uso de la inteligencia y el conocimiento, y por supuesto, el uso racional de la fuerza. O una que atemoriza y orada su credibilidad, siendo esta su principal activo institucional. En su momento, compartimos aquí los reparos que nos merecía la ley de urgencia en materia de accionar policial. También lo hizo Amnistía Internacional y la unanimidad de la Academia. Hoy ratificamos nuestra discrepancia con esa concepción de afectar derechos y libertades para salvaguardar el orden. Creemos en la acción decidida del Estado contra la delincuencia, pero siempre en un marco de máximas garantías. Un Estado garantista no está reñido con la efectividad en la persecución del crimen. Respaldar a la policía, claro que sí. No es alentarla a que se despliegue indiscriminadamente, por el contrario, es dotarla de equipamiento, competencia, formación y condiciones de trabajo que permitan profesionalizar su accionar. Esta orientación es la base de una efectiva autoridad. Esta concepción legalista y profesional de la policía no sólo es una garantía para la comunidad, sino también para la enorme mayoría de nuestros policías que obran debidamente, anteponiendo los derechos y las garantías ciudadanas. Señora Presidenta, no podemos anestesiar nuestra capacidad de reacción y preocupación ante episodios así de lamentables. Las normas aprobadas en estos meses, el discurso en lógica de hinchadas, los episodios lastimosos y evitables que se acumulan, sólo alentarán un obrar cada vez más represivo y menos garantista con resultados irreparables. Solicito que mis palabras pasen al Ministerio del Interior, a las Jefaturas de Policía Departamentales, al Sindicato de Funcionarios de Policías de Montevideo, SIFPOM, a la Fiscalía General de la Nación, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. Procedemos a votar lo solicitado por la afirmativa de Sirvalzán Expresar. 28 en 28, afirmativo.